Este es el tercer capítulo de curiosidades o cosas que no sabías de las empresas de tecnología y como ya viste en el título, estas son 12 cosas que no sabías de Xiaomi Recuerda suscribirte porque estamos a nada de llegar a los 10.000 suscriptores y sería genial llegar antes de que se acabe el año Ahora sí, comencemos, yo soy Ross y esto es Exabyte Número 1 Como bien sabemos, hasta hace poco, gran parte de los dispositivos de Xiaomi usaban el prefijo Mi y además de ser parte de su nombre, ellos le han dado un significado extra pues también lo denominan como un acrónimo de Misión Imposible pues cuando comenzaron la empresa les fue extremadamente difícil por lo que no se esperaban tener el éxito que tienen Número 2 Xiaomi tiene un récord Guinness Sí, así como lo oyes Xiaomi tiene el récord mundial por más teléfonos vendidos en 24 horas con un total de 2.11 millones de teléfonos vendidos esto incluyendo todo el catálogo que tenían disponible hasta ese momento no de un solo teléfono y Xiaomi no se conformó con tener un solo récord Guinness pues en 2019 obtuvo el récord por más tiendas abiertas en un día abriendo más de 500 alrededor del mundo Número 4 A Xiaomi en China le dicen el Apple de China pues como bien te habrás dado cuenta la línea de diseño de Xiaomi suele ser bastante parecida a los dispositivos de Apple y a veces prácticamente idénticos tal fue el caso del Xiaomi Mi 8 Ahora ya tomaron un poquito de personalidad propia en el diseño de sus teléfonos sin embargo su capa MIUI o MIUI sigue inspirándose bastante en iOS yo personalmente no tengo problemas con esto si le van a copiar a alguien que le copien a los mejores y iOS es hermoso y justamente a Li Jun también le dicen el Steve Jobs de China pues en sus inicios como CEO de Xiaomi solía vestirse muy similar a Steve Jobs con pantalón de mezclilla y playera o suéter negro Número 6 ¿Sabías que el dominio más caro jamás vendido en China es el de Xiaomi? Sí, Xiaomi pagó 3.6 millones de dólares por el dominio Mi.com pues en 2014 hizo su transición de Xiaomi.com a Mi.com Número 7 Xiaomi lleva manteniendo el puesto número 1 por 3 años consecutivos como la marca más vendida de teléfonos en la India el segundo país más poblado del mundo aún no sabemos si este 2021 también lo será pero lo más probable es que sí Número 8 Comúnmente conocemos el logo de Xiaomi como este que entendemos que se refiere a Mi como ya hablamos hace un momento pero y si lo volteamos si le damos un giro de 180 grados se nos revelará un símbolo chino que se refiere a corazón en inglés Número 9 ¿Sabías que la submarca Poco de Xiaomi fue creada únicamente para competir contra Realme? Pues con el tiempo Xiaomi poco a poco valga la redundancia ha incrementado ligeramente sus precios y cuando vieron que Realme les estaba ganando mucho terreno en la gama media y gama baja decidieron crear Poco para combatirlos Número 10 ¿De dónde viene el nombre de Xiaomi? Pues Xiaomi significa literalmente arroz pequeño que en realidad es una referencia a un concepto budista y significa que Xiaomi quiere comenzar con las pequeñas cosas antes de llegar a la cima Número 11 Todos conocemos o conocimos a Xiaomi por sus teléfonos con excelente relación calidad precio pero ¿y si te digo que el primer producto de Xiaomi Xiaomi no fue un teléfono? Efectivamente Así que no, el primer teléfono con MIUI no fue un Xiaomi Por si no lo recuerdas, este año 2021 Xiaomi logró superar a Samsung por un trimestre a nivel mundial en ventas y la mitad del año mantuvo el segundo lugar superando a Apple Actualmente con la salida de los iPhone 13 regresó al tercer puesto Pero dejando todo esto de lado ¿A qué se debe que Xiaomi haya tenido tantísimo éxito en apenas sus 11 años de vida? Pues todo se debe a su estrategia de penetración de mercado Pues en un inicio Xiaomi únicamente generaba 5% de ganancias por sus teléfonos Actualmente se estima que es un 9% Lo que sigue siendo bajísimo en relación con Apple por ejemplo Que genera un 66% de ganancias por sus iPhone Por eso, a pesar de que venda mucho menos teléfonos Sigue generando muchísimo más dinero Esto le ha permitido a Xiaomi escalar y crecer rápidamente a nivel mundial Y estar rivalizando con los gigantes veteranos de la industria Como Samsung y Apple Si te gustó este video no olvides dejar un me gusta Nos ayuda muchísimo Y tampoco olvides suscribirte para más videos como este Coméntame acá abajo cuál marca te gustaría ver en un próximo video Sígueme en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla Muchas gracias por ver este video Yo soy Ross y esto fue Exabyte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!